Hoy haremos el queso de nuestro pretzel, me encantan los detalles y tenemos listos nuestros vasos de Disney 100 años con todos los personajes, mira esta Mei Mei y Baloo Puede ser queso o chocolate, en esta ocasión yo voy a escoger el queso porque ya tengo como otras esculturas con chocolate, así que vamos a recortar el vasito con mucho cuidado Ahora sí a prepararlo con nuestra textura preciosa, servimos un poquito en la paleta y con amarillo vamos a darle todo El color un poco más de amarillo, hasta que lleguemos al tono deseado del queso cheddar o chocolate si quieres ponle pintura y sumergimos la oreja, se me ocurrió de repente porque quiero que se vea un poco más jugoso Solo quiero para decorar recuerdas, no necesariamente quiero tragarme el fregado pretzel en Disney y vamos a ponerle el queso al vaso Damos un poco de forma como embarrado con la espátula y listo, como si hubiéramos sumergido la oreja, esperé que se seque el queso y se secó la oreja